La historia del Partido Socialista es una historia de corrupción, de delitos y de sangre y de golpismo. Después de la Guerra Civil, como bien decís, no para no honrar el tema, el Partido Socialista deja de existir simple y llanamente. Es reflotado por quien sabemos que fue reflotado, fue creado artificialmente por la Internacional Socialista Alemana, Sueca, por las democracias occidentales... ...por la Secretaría de Estado norteamericana, que quería unos socialdemócratas para que aquí no se adueñaran los comunistas. Con financiación más que oscura, que luego se supo de dónde venía. Ni flip ni floc. Efectivamente. Se dice muchas veces, lo ha dicho el Modena, la valía política del Partido Socialista, de los miembros de Oda. Hay muchos de los miembros del Partido Socialista de los años 80, por ejemplo. Claro, comparado con lo que trajo Lugo Zapatero y ha rematado Sánchez, pues indudablemente Barrio Nuevo, Leguina, parecen los siete sabios de Grecia sin serlo, lógicamente. Se dicen frases de este tipo y del tipo de que eran hombres de Estado. Bueno, son aquellos hombres de Estado que destrozaron la industria española porque así se lo pidieron las altas instancias mundialistas y son los causantes en gran parte del mundo que sufrimos hoy. El remate del gobierno de Zapatero que supuso una revolución antropológica. Son la introducción de todas esas ideologías disolventes que estamos ahora padeciendo y que se imponen en los colegios. Y hablar del socialismo de hoy es hablar de Sánchez, de una persona que ha muerto varias veces políticamente, que se agarra a lo que sea necesario para seguir en el poder, por eso está con los separatistas, con los terroristas y con gentes de mal vivir y porque el Partido Socialista siempre históricamente ha tenido querencia a aliarse con este tipo de gente.